Incendios forestales, un tema que definitivamente nos debe preocupar a todos. Joaquín Matías, ¿hay actualización acerca de estos datos? Usted nos cuenta, por favor. Efectivamente, gracias Talma. Estamos aquí con la jefe de bombero de la gobernación de Santa Cruz y le vamos a consultar precisamente, ya San José se está a punto de declarar en desastre a consecuencia de los incendios. ¿Qué otros municipios van por este mismo camino? Buenas noches. Informar a la población de que ya tenemos municipios declarados en desastre. Está San Matías, Roboré y Charagua. Son municipios que ya se han declarado en desastre y tenemos municipios que están en proceso de la elaboración de su declaratoria de desastre, como es Puerto Suárez y San José. ¿Qué requisitos o qué necesitarían o qué dimensión o superficie de alguna manera necesitarían que esté afectada por los incendios para declararse ya en desastre? De acuerdo a la ley de gestión de riesgo, los municipios que ya no cuentan con recursos económicos para atender las emergencias por incendios forestales que se ven en su municipio deben declararse en desastre. Para ello deben presentar un informe económico que han agotado sus recursos y un informe legal y pasar al consejo para que se apruebe la declaratoria de desastre por incendios forestales. Los municipios están muy disminuidos en sus recursos económicos por el tema de la pandemia. Es por eso que estamos ya teniendo varios municipios que se están declarando en desastre por incendios forestales. Ahora, ¿de qué manera el bombero se está trabajando para intentar aplacar un poco este fuego que se está expandiendo? La gobernación ha desplegado a todos los municipios e instructores de bomberos forestales de la gobernación con logística especializada. Asimismo, estamos desplazando maquinaria pesada del servicio departamental de camino a las emergencias que requieren intervención de equipo pesado. Estamos procediendo también a la contratación de maquinaria pesada en algunos municipios. Lamentablemente, hay propietarios de la maquinaria pesada que con justa razón no quieren alquilarla por el riesgo que implica el meter maquinaria pesada al incendio. Sin embargo, se está haciendo todos los esfuerzos de la gobernación, no solo para mover la maquinaria pesada del servicio departamental de camino a los diferentes puntos, sino también alquilar maquinaria pesada que ayude a que de una vez se avance de manera más rápida con las líneas de defensa y podamos seguir protegiendo comunidades y cortar el avance de incendios de magnitud como es el de Ñembihuazú, que es un incendio que está avanzando de manera rápida. Gracias.